Sí, sí, hola, hola. Hoy espero que hayan disfrutado de este documental. Fue muy emocionante para nosotros verlo, por lo menos para mí, y recordar todo esto que ha pasado dentro de este año. Y damos, quiero pedir un fuerte aplauso para Lucas, para Hans, para... Sí o sí estaría acá en este momento. Gracias. Igual si tienen se pueden parar, al lado pueden bailar, o en la misma butaca. Para expande. Gracias. 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 Oye, a propósito de colaboraciones, queremos invitar y queremos que le den un fuerte aplauso un abrazo a Daniel Babondes y su armónica magia. Gracias. 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 Y el camino hacia el desierto en la vida no vea Más el arte de olvidar que la playa de Amorqueo El ser que no sabe de recuerdos va encontrando un camino sin sereno En el mundo crecerán un chonbuano cuna de oro Más el último tesoro será siempre el poder amar Que es que el tiempo de acortar de los ciegos tanto son El ser que no sabe de recuerdos va encontrando un camino sin sereno El amor de Amorqueo El ser que no sabe de recuerdos va encontrando un camino sin sereno Que es que el tiempo de acortar de los ciegos tanto son No se ve como un camino sin sereno Música De la tierra brotarán, tras un bosque mil senderos Y el camino hacia lo cierto, las estrellas no dirán Más trata de recordar, va caminando por el cielo El ser que no sabe de recuerdo, va encontrando caminos incendios Música 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 Fuerte aplauso para Daniel, por favor Música 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 A la salida estará dando autógrafos, así que, y sacándose fotos Música no sé si tan comprometedor una canción que habla de libertad, de esperanza en cada uno de nosotros tenemos una idea como dice Hassan en el video una lucha propia libertad, añoranza común no sé si tan comprometedor ¡Gracias! 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 Bueno el conjunto, como diría mi abuelito. Bueno el conjunto. Oye, ¿le gusta la música reggae? Eso. A ver si me llamo con la moneta arriba. Sitiando la vibria. No se puede fumar aquí. La ventana. Eso, a ver, y la manita arriba. Ok. Ok. Eso. No se puede fumar. A esta rutina de mierda que no me deja avanzar. Estamos subiendo, sólo me propundo desde basura. Pero la moneta y el grito me vienen a purificar. En el prato que suben, la pago que me quieren amedrentar. Un punto correcto que en el momento de su mano va a ser Y si a veces no va Queremos al fin soltar Las tensiones al bailar Rimas libres de opresión Contra el dolor de presión Queremos al fin soltar Las tensiones al bailar Rimas libres de opresión Contra el dolor de presión Lo único que no es que ya no nos pueden parar No estamos ajenos a toda su brutalidad Esta consciente valiente activo cada día más De nuevo los ojos y la pala que no quede atacar Muchas veces no nos pueden parar Queremos al fin soltar Las tensiones al bailar Rimas libres de opresión Contra el dolor de presión Gracias, 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 gracias Queremos aprovechar este momento Para agradecer A quienes han participado de esto Alejo, el sello de la origen A Camilo Amaro A Chris Que ando por ahí con Rebel Fils Hoy que acompaña a Alba Rena El Robert Que siempre Lo hace el aguante con el sonido Si no, no sonaría así La siguiente canción También es de alguien muy importante para este disco José Moraga Está por ahí Un fuerte aplauso para él también, por favor Caminata nocturna Caminata nocturna Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.